Hola, buenas noches, ¿cómo están? Soy Angie Levin. Bueno, no, no soy Angie Levin. Resulta que se encuentra con un estado gripal y no va a poder hacer el vivo esta noche. Pero para eso estoy yo. Mi nombre es Leo. Estoy generalmente detrás de cámara en este proyecto llamado Historia de Miércoles. Y hoy vamos a hablar con la concejal Pilar Álvarez, que está trabajando en la mesa intersectorial de cannabis medicinal. Es un tema que se viene luchando hace tiempo y me parece, o nos parece mejor dicho, que está interesante esto. Pero voy a hacer como religiosamente hace Angie un instante antes de arrancar los vivos y interactuar con la invitada, voy a mencionar las publicidades que hay en Historia de Miércoles. Ellas son Fabricaciones Militares, Sociedad del Estado, Las Marenitas Essen, Me Vestida Reina, Lodemingo, Peonía Energía, Rodinia, Semillería La Chacra, Stilton Almacén, Damero Revestimiento, Alambrador de los Hermanos y Haz que Suceda Ropa Deportiva. Todo lo que acabo de nombrar lo pueden ver siempre en los posteos que hace en Historia de Miércoles, comparte el lugar y da publicidades a todas y cada una de estas empresas, marcas, emprendimientos, pyme, etc. Muy bien. Ahora, déjame recordar cómo era para agregar gente acá. Ah, creo que era esta. Sí. Y la idea. Ahí está, invitada. Bueno, ya vamos a ir arrancando en esto. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo andás? Era fácil. Yo me acordaba. Hoy me autopercibo como Angie, ya no soy Leo, los viernes a la noche cambiamos un poquito y me parece perfecto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, me alegro. Acá, contenta que me hayan invitado porque voy a aprovechar después para pasar el chivo para invitarlos a la película que se va a dar mañana, que nosotros desde la mesa la oficiamos, la película Madre Planta. Que se va a proyectar en la UNICEN, en el campus, a las 4 de la tarde. Bien. Así que están todos invitados. Bien, bien, bien. Me sirve. Me sirve la invitación, me sirve la temática, y justo tiene que ver con esto que vamos a empezar a hablar ahora. Para quien no lo sabe, este es un tema que se viene luchando hace tiempo, un montón de familias, con realmente situaciones complejas, y que resulta que ayuda bastante a aliviar ciertas cuestiones. Bueno, ¿qué nos puede decir de cannabis medicinal? Para quien no sabe, arrancando, hace cuenta que no sé nada de esto. ¿Qué es el cannabis medicinal? Bueno, en realidad, el tema del cannabis medicinal es algo que nosotros venimos como a banquear una situación que ya está instalada en la comunidad. El consumo del cannabis para usos medicinales ya está ampliamente difundido, en azul también, y nosotros veíamos un vacío en cuanto al control o poder conocer bien qué es lo que se está consumiendo, porque muchas personas lo compran por internet o por mercado libre, y la realidad es que al no ser una droga que pasa por ANMAT, entonces no está etiquetado, no estamos seguros si realmente la concentración que tiene que tener, o que no esté adulterada con otra sustancia, por eso para un poquito organizar todo este tema, y también para conocer desde la parte médica, los usos en cuáles patologías se observa realmente una mejoría con el uso de cannabis, y otras que por ahí no, en qué momento usarlo, en qué momento no, a qué dosis, todo eso que es nuevo, porque en realidad hay países donde hace mucho que ya se está utilizando, pero acá es como que venimos un poquito demorados, si se quiere, es que decidimos conformar la mesa intersectorial de cannabis medicinal. Esto fue una, en realidad, haciendo una historia de acá de azul, ya desde nuestro espacio político, la concejal que ya cumplió su mandato, Paula Canevelo, había hecho un proyecto de ordenanza para formar la mesa de cannabis medicinal, y regular un poco todo el uso de cannabis para usos medicinales, que fue vetada por el intendente en su momento, luego sale lo que es el REPROCAN, la ley nacional, 27.350, donde existe el registro de los cultivadores y de los médicos que recetan cannabis, entonces la verdad que ya esa ordenanza no había que hacerle como un cambio, porque no es necesario ya hacer un registro municipal cuando ya hay un registro nacional, pero sí decidimos tomar el tema de la mesa intersectorial para empezar a trabajar con distintos actores fundamentales en este tema, o sea, la mesa está integrada, en primer lugar, bueno, por la Comisión de Salud del Consejo Deliberante, también por el Círculo Médico, por los cultivadores, tenemos la Asociación de Cannabis Medicinal de Azul, que está trabajando muy responsablemente, son chicos que se están formando muy bien, para esto, ¿no?, para que las asociaciones empiecen a tener, digamos, nos puedan transmitir la seguridad de qué es lo que se consume, y enseñen a la población el tema del autocultivo, porque eso es lo que más seguridad creemos nosotros que nos va a dar, el hecho de que cada persona enferma, o un familiar que se pueda notar como un cultivador solidario, pueda hacer su propio aceite, y de esta manera saber exactamente qué está consumiendo, es lo que tiene que consumir. También para poder el médico después titularlo, y ver la dosis que necesita, bueno, son un montón de cosas técnicas que por ahí aburren, pero que es importante, porque da seguridad, en cuanto a lo que el paciente, el fármaco que necesita, se consume. Y después también, las fuerzas de seguridad se sumaron a la mesa, que estamos recontentos, porque, viste, se sumó la policía, se sumó la gente de distinto, bueno, en realidad, de distinto, digamos, juzgado, no sé, viste, la parte judicial a mí siempre me confunde un poco cómo se, este, pero juzgado de garantías, el colegio de magistrados, de a poquito el colegio, invitamos también al colegio de abogados, que todavía no, pero ya nos dijeron que alguien van a mandar, así que bueno, la parte legal, fundamental también en este tema. Bien, de todo lo que me estás diciendo, se desprenden un millón de preguntas, y un montón de cuestiones que se fueron sucediendo a lo largo del tiempo, este tema lo vengo de alguna manera laburando en la otra cosita audiovisual que hago, no sé si, Mario Cunha, ¿te suena? Un nombre grande, bueno, en su momento, instantes antes que... Sí, 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 instantes antes que salga... Sí, sí, pero no se ha integrado a la mesa, me han comentado, no lo conozco personalmente. No, bueno, nada, un instante, meses antes de que se termine de hacer el reprocan, fue preso por tener plantas, que él las usaba para hacer aceite, y él, algo de esto me comentaba lo que vos decías, él hacía aceite, pero por ahí no es químico, ni tiene la aparatología, para saber qué porcentaje exacto de CBD tenían, que es el componente que él utilizaba para su problema de salud, los necesita sí o sí, porque me mostró incluso radiografías, bueno, cuestión, después, ahora me decías... Eso, con eso, con ese tema, está la facultad. Bien. La universidad está, creo que ya lo tiene al cromatógrafo, para poder, y están haciendo, hay un programa de extensión de la UNICEN, donde incluye todas las facultades, derecho, agronomía, veterinaria, medicina, entonces están trabajando también para esto, para colaborar, y analizar los distintos aceites, y ver los porcentajes, esto que vos me comentabas recién. Si uno tiene, tengo esta pregunta por ahí, no sé cómo viene la mano, pero si, digamos, uno tiene el Reprocan, hace su propio aceite, ¿lo puede llevar para ver en qué porcentaje tiene qué cosa, y la analizan y le dicen si sirve o no sirve, o todavía esa parte no llegó? No sé. Todavía no está así como que lo podés hacer, es lo que estamos, lo que está trabajando la facultad para poder hacerlo, pero en breve sí se va a poder lograr, ahora creo que lo tenés que mandar de manera privada, igualmente esos temas exactamente, no sé si era Bahía, pero los chicos de la asociación te lo van a poder decir mejor, que son los que ellos analizan todos los aceites. Pero bueno, también tiene un costo eso, entonces por eso es importante lo de la UNICEN, que viene trabajando como para poder también abaratar esto, y normatizar todas estas producciones de cannabis. Así que la idea es empezar a trabajar en comisiones, la mesa en realidad se formó hace muy poquito, porque si bien el proyecto nosotros lo presentamos en marzo, ya tuvimos dos reuniones, en la primera reunión nos conocimos todos los que habíamos invitado, y en la segunda reunión redactamos el reglamento interno de la mesa, y ya nos pusimos de acuerdo en conformar cuatro comisiones. La comisión de comunicación, después está la comisión de asuntos legales, la comisión de abordaje terapéutico, y la comisión de cultivo. Y entonces se armaron grupos de trabajo, donde cada uno por afinidad va a participar de una comisión, yo por ejemplo al ser médica me anoté abordaje terapéutico, y después la idea es que la mesa tenga una reunión mensual, donde hacemos un intercambio sobre todos los temas, y que salga de la mesa capacitaciones a la población, a los médicos, eso también es algo que falta, que el médico se pueda capacitar, porque como nosotros siempre decimos, tampoco estamos tan formados en el tema cannabis, los que tenemos ya unos años, por ahí los más jóvenes sí, pero los que tenemos ya unos años, en la facultad veíamos la marihuana como en toxicología, como una droga prohibida, una droga de abuso, y tenemos que volver a deconstruir todo eso, y empezar a aprender los usos terapéuticos, de qué manera utilizarla, qué efectos adversos puede haber en una persona que consume otros medicamentos, que está haciendo otro tratamiento, por ejemplo por cáncer, o por otras patologías, entonces bueno, empezar a hacer una suerte de protocolo, analizar la bibliografía, es todo un trabajo que se nos viene muy lindo, y digamos que, a diferencia de las otras comisiones que por ahí estamos integrando en el Consejo Deliberante, que son específicamente para redactar una ordenanza, esta es una mesa que no tiene tiempo final, la idea es que sea un lugar donde se puedan generar consensos, donde no suceda esto, que si una persona está anotada, tiene su plan de patología, no se produzcan detenciones innecesarias, y empezar a trabajar todos los actores interesados en la materia que te nombré, y que conformamos la mesa como para protocolizar varias cuestiones que son como brises, que están ahí, viste, como medio tabú, y que hay que empezar a poner sobre la mesa. Sí, sobre esto último que me decías, hay una parte en el Reprocan que vos firmás cuando y te la aprueban y todo, y das tu consentimiento para que puedan ingresar a tu domicilio, para ver si de verdad tenés, creo que eran nueve plantas que tenés en cierto espacio. Según si es indoor o si es en un patio, eso está también todo normalizado, y sí, si vos tenés los papeles en regla, no te tiene por qué detener. Sí, no me consta que acá en la Surgo en la zona haya sucedido, pero hay lugares del país, a pesar de tener Reprocan, que hay gente que la han devorado. No, acá ha sucedido, ha sucedido. No, no lo sabía. Ha sucedido que los han detenido teniendo Reprocan, porque también hay desconocimiento. La ley es bastante nueva y a su vez, bueno, también en la parte legal hay como un choque con otra ley, que es la ley de drogas. Entonces, claro, esa no me la sé. La 27.350, que es la de cannabis medicinal, pero sí que hay como ahí, y es lo que los abogados van a empezar a trabajar, junto con la policía, sobre, bueno, inclusive la otra vez, yo no sé si vos te enteraste, que hubo una jornada muy interesante, que también el Consejo Deliberante la auspició, o la declaró de interés comunitario, en el Colegio de Abogados, donde vino un abogado de Mar del Plata, y ellos allá en Mar del Plata pudieron hacer un protocolo, hasta con, digamos, propio, ¿no? Lo elaboraron propio, digamos, como algo práctico para la policía también, cuando detienen a alguien en la calle y tiene, era para distintas drogas, no solo para marihuana, cuántos gramos de marihuana, cuántas pastillas, según la droga, está todo, lo han normatizado todo como, qué es tenencia personal, y qué ya se considera como para detener a la persona, así que, bueno, en eso va a llevar tiempo, es importante que se pueda dialogar entre todos y llegar a consensos, como también, como está la universidad y muchas entidades científicas, esto se haga para seguridad de la población y que se haga de una manera, digamos, donde también sea un lugar de consulta, ¿no? Para profesionales que necesitan, así que, bueno, estamos contentos. Tiene mucho laburo y como estamos hablando de medicina, esto no va a parar nunca, en el tema de estudios, la legislación, por ahí en algún momento se calma un poco, pero todo el tiempo van a estar viendo y descubriendo algo nuevo con esto, que no se había analizado tanto en el planeta Tierra como hasta ahora, porque había países, no sé, de Holanda había desfinalizado alguna cosita, qué sé yo, qué sé cuánto, pero no de esta manera sistemática, con universidades atrás, con, no sé, farmacéuticas, recién estábamos comiendo, viendo la televisión y vemos la propaganda de una crema para los dolores musculares hecha con cannabis, la primer crema, que yo decía la propaganda, algo impensable, hace cinco años atrás. coqueles, cinturas madre, ya en realidad se venden se venden compuestos no de aceite, sino con compuestos químicos en la farmacia para tratar epilepsia, y bueno, nosotros desde la mesa siempre recordar, ¿no?, que el tema del cannabis medicinal y los aceites, estamos aumentando el tema del autocultivo, porque la ley nacional esta no te permite vender el aceite, ¿no?, lo podés hacer para vos o para un familiar, sería algo así como uso ilegal de la medicina o algo así se llama cuando vendés algo que en realidad no sabés. No, no, en realidad tiene que ver también con la parte del tema de, digamos, de esto de la ley de drogas, entonces ahora igualmente compiste que hubo una nueva ley también del cáñamo y todo esto que se aprobó, y ahora sí se va a poder hacer el cultivo por asociaciones, por ejemplo, estas asociaciones canábicas y que puedan, porque también el tema es, claro, hasta vos podés tener tantas plantas pero no es tan sencillo tampoco fabricar el aceite y eso, así que bueno, y aparte no todas las personas tienen espacio físico para poderlo, o se lo fabricar o conocimiento o ganas, así que bueno, son todas cosas nuevas como vos decís que van surgiendo, que tenemos que ir estudiando y que tenemos que ir viendo cómo lo vamos a implementar acá en la localidad, en Azul, en Cacharí, en Chillar, en, bueno, en el partido, y, bueno, así que, pero está bueno porque son muchas personas que cada día se acercan e inclusive pacientes, ¿no?, que por ahí ya al ver que esto va surgiendo se animan a hablar porque hasta ahora por ahí muchos no se animan a decir que lo consumían, ¿viste?, así que eso también está bueno. ¿Me recordás para qué enfermedades puntuales te puede llegar a servir el aceite de cannabis? ¿El aceite de cannabis? En realidad se usa para muchas patologías, ¿en cuáles está probado científicamente que sirva? son pocas, porque, como te explicaba, al ser algo nuevo, tampoco se han hecho estudios protocolizados, doble ciego, que a nosotros nos gustan a los médicos, digamos, hacer dos cohortes, el grupo que le das placebo y el grupo que le das la droga, que eso también, a futuro, y, soñando un poco, estaría bueno también empezar a hacer un protocolo acá en Azul, ¿no?, de qué personas lo están utilizando, se utiliza mucho clásicamente para el dolor, para cáncer y para epilepsia, eso es lo clásico, pero también se utiliza para fibromialgia, dolores musculares, para un montón de patologías, pero no en todas está probado científicamente que sea efectivo, así que bueno, eso también son cosas que van a ir surgiendo con el tiempo, ¿no?, con el estudio y con que los pacientes se vayan animando a decir que lo consumen, ir evaluando en quiénes ha funcionado bien, porque también mucha gente dice si lo tomé y no me hizo nada, pero tampoco estamos seguros si consumió la dosis que tenía que consumir o si el aceite que había comprado tenía lo que decía, por eso es tan difícil saber si funciona o no. A medida que esto se vaya estandarizando y que se hagan los estudios de esto que vos comentabas de cromatografía y todo, que se pueda saber exactamente qué es lo que contiene, en qué dosis, cuánta dosis está tomando el paciente, ahí ya va a ser más fácil saber si el efecto terapéutico es el deseado. En ese sentido... se llegue como... Perdón que te interrumpí, pero ojalá que en algún momento se llegue como cuando alguien, no sé, tiene en el patio o en el campo, el ejemplo de, no sé, Chancho, si quiere saber si tiene triquinose o no, va, lleva la muestra a zoonosis, en un instante o al rato le dicen si era apto para consumo o no, ojalá se llegue a esa instancia con esta medicina. Sí, yo trabajé en zoonosis, y no se hace eso. ¡Hace años! Hace años, no, no, ahora lo tenés que pagar, lo tenés que pagar en un lugar privado, porque, sí, 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 se hace en laboratorio privado, ya en zoonosis, porque ya no había recursos como para que se hiciera, pero, no sé si últimamente lo hayan empezado a hacer, pero hasta ahora... Tengo recuerdo que alguna vez se hizo algo así o que se podía hacer para prevenir la tequinosis, de última se la pago el estudio tanto en estos animales como en lo que vos hagas, vos o quien sea que haga el aceite en la casa, pero de última que se la pago por lo menos te asegurás que vas a consumir, porque la muestra, qué sé yo, si no es, como decíamos recién, estandarizado, podés estar vendiéndote cualquier cosa o que puede fallar, qué sé yo, en el proceso, ¿no? Y la gente compra cualquier cosa, viste que la gente no solamente tema cannabis, pero que compran el aloe vera, compran un montón de preparados para quemar grasas, para bajar el peso y son peligrosos también, no es que todo es sinopu. No, seguro, seguro. Bueno, en Argentina hemos tenido historias de medicamentos adulterados, ¿te acordás del propóleo? Bueno, esperemos que no surjan nunca más, pero por eso es nuestro interés de que si está todo digamos reglamentado y hay un espacio donde las cosas se hacen de manera seria, que hay instituciones como la universidad que vos mencionaste que puedan trabajar en esto, le da mucha seguridad a la población y eso siempre es fundamental. y también te quería comentar que en la película que mañana se va a proyectar, después va a haber una charla que la va a dar la doctora Analia Fortunato sobre esto, en qué usos o qué patologías se está usando el cannabis y va a haber el testimonio de algunos pacientes. Así que si querés ir va a estar bueno. ¿Me recordás a qué hora era y el lugar para el que nos está viendo? Ah, el que nos está viendo hola, no soy Ángela Vigna, soy Leo, Ángela está en la impuesta, no pudo estar, cuestión del resfrío de la época, estoy yo, lo siento, estoy yo. Y estamos hablando con la aconsejada de Pilar Álvarez por el tema este de cannabis medicinal como se habrán podido dar cuenta y ahora me va a decir a qué hora y a qué horario. Se puede ir a ver una película y luego tener una charla muy interesante sobre esta temática mañana. Mañana en la Unicen, en el campus, en el auditorio del campus a las 16 horas. Bien, claro. Así que es libre y gratuita, es gratuita, pueden ir a verla y se llama Madre Planta. Y es la historia así que surge de cómo, bueno, no les voy a contar la película porque si no, pero lo bueno después va a ser un intercambio y bueno, y la idea es ir generando desde la mesa así espacios de capacitación, de reflexión, jornadas de distinto tipo que ya vamos a ir acercándoles para que las puedan difundir y que, bueno, que se pueda sumar toda la gente que esté necesitando o que crea que le vendría bien consumir o que está la duda de, bueno, también para poder orientarlos a dónde ir para aprender a autocultivar y bueno, y estas cosas. Perfecto, nosotros generalmente cuando hacemos estos vivos en Instagram dejamos un sticker promocionando un poquito y abajo para que la gente pregunte, ¿será el público que tiene HDM con Angie al frente? Hola, hola. Está Lucas, mi hijo que él quiere participar. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mañana hay clases, hoy es el mejor día del mundo, mañana hay clases. Hoy está con el uniforme. No, está bien, sí. Bueno, te decía esto, ¿será que el público por ahí que nos ve más joven los comentarios por ahí no eran preguntas pero nos decían qué bueno esto que, bueno, hubo pocas preguntas ahora te las voy a decir, pero nos decían qué bueno que den esta charla que informen que, nada, que pueden hacer expandir un poquito más de alguna manera lo que está pasando y lo que está sucediendo. No era gente del partido político tuyo, era gente que por ahí estaba interesada en el tema y quieren que esto se difunda lo más posible para que, bueno, llegue a... Porque es lo que yo te digo, mucha gente realmente lo está consumiendo y muchos pacientes nos dicen que funciona muy bien, pero a veces también está el temor de cómo comprarlo o qué pasa si me enganchan con esto, bueno, por eso poner todo en claro de que hay una ley que nos ampara, que es una ley nacional, que nosotros todo lo que hacemos lo hacemos para cuidar la salud de la población, para que las cosas sean seguras, que se hagan dentro del marco de la ley y, bueno, y poder también trabajar todos los actores para que no pasen estas cosas que por ahí una persona que tiene una planta por algo después se halla nada o no tiene los papeles en regla y no sabía que tenía que hacer el trámite, entonces para asesorarlos para esos temas también es que conformamos esta mesa. Sí, sí, da igual, para evitar los abusos es un tema que una problemática por ahí tiene un estigma todavía, uno dice cannabis, dice droga y a partir de ahí todos los adjetivos que se te ocurran y en realidad por ahí no era exactamente ni el compuesto, ni el uso, ni recreativo, ni nada, se está buscando una cuestión con otros, incluso con otros químicos que no son los psicoactivos de la planta, ¿verdad? entre las... Claro, sí, nosotros estamos por el tema de cannabis medicinal y casualmente, viste, mucho del público, la mayor parte del público que la consume es la gente grande, inclusive anciano, entonces ese tabú se va como rompiendo un poco porque, bueno, la gente grande a veces está más de vuelta, digamos, hay como un sector intermedio que es el más crítico a veces, pero la gente grande lo apoya mucho porque hay personas que le ha cambiado la vida, prefieren eso, ¿no? Conozco Madrid. Que no podían caminar y caminaron, que se les fueron los dolores, que tienen una calidad de vida mucho mejor, así que, bueno, vamos a tener que estudiar, que juntarnos, que elaborar protocolos, que elaborar charlas, que trabajar con el círculo médico, bueno, con el círculo de farmacéuticos, de veterinarios, porque también se está utilizando mucho en veterinaria. Ah, mirá. Sí, así que también tenemos el círculo veterinario que está participando y, bueno, así que los usos son múltiples. Bien. Te decía que de todas maneras había unas poquitas preguntas, una era, ¿a qué edad se puede comenzar a usar? ¿Se tenía ni idea? ¿O solo era con adultos esto? Como hablábamos recién, se puede llegar a una conclusión de que todavía está medio en investigación, pero bueno. Ahora, yo me recuerdo también algo de Madrid, Madrid del no sé qué, que estaban con el tema de, con este tema, puntual. ¿Puede ser? Mamá Planta, sí, en Tandil empezó una asociación de mamás, porque, en realidad, uno de los primeros usos que hubo fue en niños con epilepsia refractaria. Ahí está, ahí está, y en la organización o algo así, el grupo era madres de algo y no me acuerdo de la puntualidad. Claro. Pero sí. Y también, en el Hospital Garrahan, se está haciendo un proyecto también para hacerlo, viste, con protocolos, para evaluar bien la respuesta terapéutica, así que, sí, en niños se utiliza también. Pero no hay así como una recomendación a partir de qué edad. En todo caso, a partir de qué problemática o qué enfermedad o qué patología uno tenga, podés arrancar o no. Existe la medicina tradicional, existe esta otra que no es alternativa, pero casi, ya va a dejar de ser alternativa porque la están estudiando por todos los guines. No hay como que darte. Sí, sí, sí. Y es nuevo, como decimos, que todo está en expansión en el mundo. En el mundo y también es un negocio también importante en el mundo. Sí, la otra vez hablaban de estimaciones que creo que en dos años se podría pagar la deuda externa. Una cosa así si esto se aplica a pleno. Puede ser o no, pero hablaban a ese nivel de lo que generaría esto a nivel mundial de guita en dólares para la Argentina. Claro. Sí, sí, algunos hablan que ya es como, viste, viene después de la soja, ahora viene el cannabis. Pero no, en ese tema no lo sé, porque nosotros lo estamos abordando desde el punto de vista médico, medicinal, y bueno, ese tema ya no te lo podría, no lo he leído ni me he formado como para darte una opinión, pero sé que sí. He visto gente que lo dijo, he visto gente que lo dijo, por eso habló. Y que laboratorios y países están buscando lugares donde invertir, y eso es cierto, de invertir y plantar y hacer plantaciones grandes, así que bueno, eso también se verá cómo se va dando en el país, cómo se va manejando con esta ley nueva que todavía no está reglamentada, pero bueno, se viene eso también. Sí, en cualquier momento de una va a estar sucediendo. ¿Existe el peligro de generar adicción? Es otra de las preguntas que había dado vuelta. Vuelve el estigma a aparecer con las preguntas, ¿no es cierto? En realidad, por lo que yo sé, como no, el aceite no está, digamos, para que pueda pasar la barrera hematoencefálica, digamos, que la droga pueda hacer un efecto a nivel de generar una adicción, tiene que estar caliente o el compuesto haber sido calentado, eso podríamos preguntárselos bien el proceso que hacen químico, más a los chicos cultivadores, pero no, en realidad no, no, el consumo del aceite no generaría una adicción. Bueno. En las dosis que estamos hablando que se toman para para las patologías, ¿no? Y además, tienen muy, pero te diría casi nulo, efectos adversos, no están, efectos adversos graves no están documentados y son muy pocos los efectos adversos que se reportan con el consumo del aceite de cannabis. También se utilizan en otras preparaciones como vos dijiste, tinturas madres, cremas, geles, en algunos casos se utiliza vaporizado, sé que en algunos casos se utiliza vaporizado para el dolor, pero bueno, no se ha hablado, no ha habido reportes de que se genere una adicción, siempre con un consumo que recordemos que para consumirlo tiene que haber un médico que lo indique y una dosis adecuada al paciente, al peso, a la edad y a la patología, entonces, esto no es que uno lo compra y lo consume como quiere, si se consume dentro de los rangos donde son seguros, no hay ningún problema con el tema de que se genere una adicción. Y comentamos que comer chocolate en exceso también te hace te destruye nada, todo en cierta medida, digo eso porque estamos justo en la semana de la dulzura, todo lo que sea. Sí, ha habido trabajo que se utiliza también como para en personas adictas para el tratamiento de la adicción, también se ha utilizado para tratar eso, ¿no? O sea, para salir de la adicción de otras drogas más duras. Claro, antes era antes vuelvo a decir lo mismo, del estigma, ¿no? Pero antes era la puerta a otras drogas y ahora resulta que en realidad te usan para bajar de otras drogas, ¿no sé? Alguien que esté no sé con cocaína, paco, lo que sea, que está muy arriba, esto al calmarte y en todo caso, en el peor de los casos dormirte, ya se lleva a dormir, listo, compensás, qué sé yo, se acomoda un poco, me parece, no sé, no se me importa. Bueno, todas esas dudas en sí, porque en realidad es lo que vamos a trabajar en la comisión de abordaje terapéutico también, buscar bibliografía, buscar estudios científicos mundiales, digamos, en distintos países, en qué se ha utilizado, en países que están más avanzados que nosotros con el uso de este, hay países que ya se venden a las farmacias, hay distintos tipos y todo, entonces, sé que Israel, por ejemplo, creo que Uruguay también, entonces, también lo estaban vendiendo, pero valía como 50 mil, 60 mil pesos, no recuerdo, pero ese no es el aceite, recordemos que el aceite no se puede vender, el aceite se tiene que cultivar para consumo personal o para un familiar o alguien que uno se anota, lo que yo te decía que se vende y que son muy caros, son que ya lo hace la industria farmacéutica con una molécula, pero no es el aceite. Ahí va, ahí va. Y por lo que dicen los cultivadores y testimonios así o trabajos científicos, el aceite sería mucho más efectivo, porque con menos dosis vos tenés mayor efecto que la molécula aislada. Bien, bien, bien. Entonces, por eso es la importancia que nosotros insistimos tanto en trabajar con las asociaciones de cultivadores y que la persona, el usuario, el paciente pueda fabricar su propio aceite. Perfecto, está bueno que nos estés sacando todas esas dudas. Y también, bueno, también porque es una cuestión, además de que va a ser más económico, es empoderar a la persona a trabajar por conseguir lo que lo cura, por lo que lo hace bien y vos vas a hacer lo que, vos vas a estar seguro de lo que estás consumiendo porque lo haces vos. Claro, tal cual. Si tenés atrás, como ya te digo, la universidad o estas asociaciones que te puedan ayudar a analizar el aceite que estás fabricando. Así que bueno, en todo eso es lo que tenemos que trabajar para lograr que haya un producto seguro para el consumo. Perfecto, últimas dos preguntas que había era ¿cómo puedo hacer para tener comprobantes de uso medicinal? Eso tiene que ver con la Reprocan que hablábamos hoy, hay una página del gobierno, si mal no recuerdo, tenés que escribir, receta médica. El trámite se hace por internet, o sea, buscás Reprocan y ahí ingresás y ahí te dice cómo hacer para inscribirte y si tenés que tener un médico que esté registrado que te recete. Así que bueno, hay, acá en azul hay algunos médicos inscritos pero no son muchos. Bien, pregunta. También había un tema que no era fácil para inscribirse, ¿viste? Ahora modificaron también la página y sí, porque no era tan fácil. No, no, me imagino, es más, creo que hubo un cuello de botella al principio que no soportó la cantidad de inscritos, pero bueno, a la poquito bueno, sustanando eso más o menos. ¿Hace falta tener Reprocam para acercarse a las charlas? No te digo mañana porque era libre y gratuita, pero a todo el trabajo que están haciendo ¿hace falta estar sí o sí anotado en el Reprocam para interiorizarse en este tema y hablar con ustedes? No, 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 inclusive yo no estoy inscrita en Reprocam, o sea, yo no receto y sin embargo me interesa la temática y participo de la mesa. Sí, para participar de la mesa se tiene que contactar con nosotros, yo soy la coordinadora de la mesa y el coordinador, porque es una dupla que co-coordinamos, es Juan David Prado, que es uno de los chicos de la Asociación de Cannabis Medicinal Azul, Asociación Civil Cannabis Medicinal Azul, ACMA, lo pueden buscar en redes, y ahí, o a mí me buscan Pili de Azul y yo les informo cómo hacer, porque para participar de la mesa sí, tenemos que aceptarlo en la mesa con una nota, y tiene que pertenecer a una institución. Bueno, sí como vecino va a poder participar de las charlas, de las películas, de todo lo que nosotros hagamos para capacitación, pero de la mesa sí, por reglamento, que ya te decía que lo hicimos el otro día, son instituciones, y bueno, tiene que haber un titular, un suplente, y el trámite es sencillo, hacer una carta, de decir que quiere participar. Pero bueno, por ejemplo, si hay otra asociación de cultivadores que se quiera sumar, bienvenido, también tiene que contactarse con nosotros y les vamos a explicar el paso, los pasos para hacerlo. Bien, en todo caso, última, que las personas se acerquen a las asociaciones y no pueden llegar directo hacia acá, y se pueden sumar a todos los que están realizando, que es un montón, y ayuda a un montón de gente. Y bueno, sí, vos decías, personas mayores por ahí toman medicinas todo el tiempo, tienen el hígado destruido, y esto es completamente distinto, y los puede ayudar. Sí, o el dolor, porque la verdad que el tema del dolor es terrible, porque hay personas que por ahí no pueden hacer las actividades diarias por dolor, muchas veces no salen de la casa, a raíz de que uno va tomando conocimiento, nosotros, yo estoy muy en contacto con la gente de la Asociación de Cannabis Medicinal de Tandil, porque ellos son como pioneros en esto, hace ya varios años que están trabajando, y bueno, la presidenta de la asociación es una mujer que ella misma me decía que no caminaba prácticamente. Y la verdad que la respuesta que tuvo es una persona grande, y bueno, y así un montón de personas. Bueno, buenísimo. Así que bueno, si le puede ayudar a mucha gente, bienvenido sea, y que sea todo dentro de lo que corresponde, y de lo que es seguro para la salud. Perfecto. Que no por tomar eso te mejora el dolor y te empeora otra cosa, por eso asegurarnos de todas esas cosas va a llevar un tiempo, y va a traer un beneficio a toda la comunidad. Tremendo, tremendo, y es una alegría que estén en esta movida gigante, he ido a alguna marcha para despenalizar para todos los usos, y obviamente, obviamente digo que también apoyado al medicinal, porque sé un poco, de oído como ahora he visto, pero sé un poco cómo puede aliviar un montón de problemáticas que de otra manera no se podrían, y está buenísimo, está buenísimo. Pero así como vas a decir, de oído, yo también, o sea, es que no tenemos que tener vergüenza de que esto es tan nuevo, que yo también hay un montón de cosas que no las sé, y me voy a formar, y lo voy a estudiar, y para eso está que conformamos esta mesa, porque como vos, como yo, hay un montón de gente que quiere saber, que lo necesita, y bueno, y que nosotros también como Estado le tenemos que ofrecer esa seguridad. Así que, bueno. Gracias por todo lo que están haciendo. Y gracias por su atención. Bueno. Bueno, gracias. Estamos en contacto para después que se sigan difundiendo las actividades. Así que mañana a las 4 de la tarde, en el campus de la UNICEM, en el auditorio. Madre planta, una película muy linda, y después un intercambio con la doctora Fortunato sobre los usos de cannabis y testimonios de pacientes. Espectacular. Si todo sale bien, nos vamos mañana ya. Los esperamos. Hasta luego. Besos. Chau, chau. Adiós. Adiós.